Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Nétrico. Hola chicos, este es un podcast sobre todo de tejido, pero también, bueno, hoy voy a hablaros de otros temas también relacionados con el textil o la fibra. Y yo soy Ana. Para los que me veis desde el primer episodio, hemos cambiado de lugar porque hoy es el 14 de julio, sábado 14 de julio, que es la fiesta nacional en Francia. Y entonces es festivo. Y como ayer no me dio tiempo a hacer el podcast, ayer viernes, porque con los horarios de verano me han cambiado los horarios de correos, de la oficina de correos. Y ahora tengo que ir por la mañana, o sea, abren a las 9 y media, entonces tengo que ir antes de ir a la tienda, que yo abro a las 10. Total, que me cambié la organización y no podía hacer el podcast de 9 a 10 como tengo costumbre de hacerlo. Y bueno, no estaba previsto, así que digo, bueno, no pasa nada, lo hago mañana. Y mañana me acordé a media tarde que no trabajaba porque es festivo. Entonces dije, bueno, da igual, lo hago en casa y así lo hago tranquilamente. Y tengo todo el material y os lo puedo enseñar todo tranquilamente también. Así que bueno, creo que, espero que no os moleste no ver todas las pelotas de lana detrás mí. Pero bueno, por lo menos tengo tiempo de, tengo más tiempo de grabación y lo puedo hacer más tranquila. Y como el podcast en español lo hago cada mes, bueno, aquí ha sido casi un poquito más, pues siempre tengo un poco más que contar. Y si lo hago así en casa y con tiempo, es mejor. Hace, ha pasado un poquito más de un mes desde que nos vimos la última vez. Porque la última vez que grabé, grabé dos episodios la misma semana y dije, no, nunca más. Porque al final hice primero en español y salió bien, pero luego el francés ya no me acordaba si había dicho cosas en el episodio en francés, en el episodio en español. Total, que dije, no, no lo voy a hacer más en la misma semana. Además es cansado y tener que hacer tanta edición y todo trabajando al mismo tiempo. Así que no, porque si no me tengo que quedar hasta las doce de la noche editando, subiendo a YouTube y no me apetece mucho. Así que lo voy a intercalar en el sentido de que el español va a hacer cada quince días, pero que caiga en una semana en la que no tenga que grabar el francés y al contrario. Entonces he dejado pasar una semana más. La semana anterior hice el francés, ahora hago el español y en la siguiente hago el francés. Y ya cuando toque el español pues lo haré en una semana en intercal. Y así es más, no sé, sale mejor para todo el mundo y yo estoy más tranquila y lo puedo hacer mejor. Bueno, ¿qué más qué más? A nivel administrativo o a nivel, bueno, administrativo, a nivel de información podéis encontrarme en Instagram en Lanétrico. La Lanétrico que, o sea, en Instagram que principalmente escribo en francés porque la mayor parte de la gente que me sigue es de la comunidad francófona. Intento, estoy intentando cada vez más hacer publicaciones en, o sea, traducir las publicaciones al menos de Instagram al francés, al español, perdón. Es decir, que pongo en francés y luego lo traduzco en español pero lleva su tiempo evidentemente y no sé si toda la información, porque el Instagram es el Instagram, o sea, subo cosas mías de lo que he tejido y tal, pero también sobre la tienda. No sé si os interesa, si os interesa decídmelo, ponedmelo en los comentarios y yo lo traduzco todo en español y ya lo sabéis y todo el mundo contento. Que hay cosas que nos interesan, por ejemplo, yo qué sé, la llegada de lanas nuevas o ciertas actividades que solo pasan en Francia o yo qué sé, decídmelo también. Y así a lo mejor no traduzco todo el contenido, no sé. He pensado incluso que porque no abriría una cuenta diferente pero no, si ya me cuesta trabajo y tiempo mantener una sola cuenta de Instagram y crear contenido para esa cuenta de Instagram no me va a dar tiempo ni de lejos llevar dos cuentas a la vez, es imposible para mí ahora mismo porque tengo, o sea, llevar una sola, una tienda adelante con todo lo que implica, con todas las actividades que hacemos en la tienda, bueno, que hago en la tienda, con todo... Al ser una tienda pequeña tengo que tener llegadas de lana, como no puedo hacer pedidos enormes, tengo que pedir, y entonces cada mes tengo que pedir de todas mis marcas y tal y eso lleva mucho tiempo porque además tengo la tienda online y no me da tiempo. Entonces lo que voy a hacer es intentar traducir al máximo posible, pero eso, decidme si hay contenido que nos interesa o si da igual, lo traduzco todo y así pues este es el corriente de todo. Otra cosa que os quería decir, que me he dado cuenta que no lo había dicho, es que la tienda online podéis comprar desde España, tengo dos métodos de envío, correo normal o Mondial Jolet, que Mondial Jolet lo lleva, o incluso os lo lleva a domicilio, o por un poquito menos os lo lleva a un punto de entrega y vosotros vais a recogerlo. O sea que la página web está en francés, pero a partir de septiembre-octubre me gustaría que estén al menos traducidas en inglés, porque eso va a venir próximamente y entonces pues quizás sea más fácil para vosotros si no entendéis el francés, pero vamos, podéis mandarme email si veis que no entendéis cosas o lo que sea. Y eso, que podéis perfectamente comprar en la tienda online si hay cosas que os gustan. Creo que, creo que es todo. También estoy en Facebook, obviamente, con Lanae Tricot también, y la página web, por si no lo sabéis, aunque lo encontráis aquí en YouTube o en las notas del episodio, es lanae-tricot, que se escribe tricot con una t al final, punto com. Como que, creo que es todo. Hoy os voy a hablar de punto, voy a hablar de un poco de costura y os voy a hablar también de hilado, porque, bueno, os voy a contar, os contaré un poco todo lo que ha ido pasando a lo largo de este mes, mes y algo, y nada, allá vamos. Lo hacemos primero por, como siempre hago, por lo que llevo puesto. Lo que llevo puesto es algo que he hecho yo, en costura. Es mi primer, digamos, mi primera ropa que me puedo, aunque es una, ¿cómo se llama en español? Cuando se hace como un test, primero con una tela que no es básica o es barata, para ver si el patrón vale y, no sé, ¿cómo se llama eso? Un test, ¿vale? Para probar el patrón, si me gustaba, si lo entendía y si era difícil o no, tal. Entonces, pero bueno, esta se puede, me la puedo poner, porque la tela es como un chambré así, en francés se llama chambré, como un vaquero pero muy ligero y así, tal. Es el Maya Top de una diseñadora indie, que se llama en Instagram, os lo pondré de todas maneras todo en las notas, eh. Marila Walker, que la podéis buscar en Instagram, y ella vende, por ahí sí, sus patrones de costura. Este es uno de ellos, es el Maya Top. Yo he hecho la versión A, que tiene un bolsillito, y tiene la parte de atrás como redondeada, y la parte de delante es recta. Es un patrón que yo me esperaba mucho más, no mucho más difícil, pero que siempre pienso que hoy, que difícil, yo no sé hacer estas cosas, porque no sé qué, porque estoy empezando, y al final es bastante sencillo. Yo no he hecho las costuras francesas, se llaman, cuando cosé del derecho a derecho y luego cosé al revés y así no se ve la costura. En inglés se llaman French seams, y en francés se llaman costura inglesa. Y no lo he hecho, porque lo que quería realmente familiarizarme bien con el patrón, y es como una especie de túnica top así y tal, tiene un... Ay, yo no tengo ni idea del vocabulario o de costura en español. Tiene un... Como una... No sé cómo se llama. Un doble jací de la misma tela, para aguantar bien el cuello, y lo mismo en las mangas, y se vuelve a coser por encima aquí, para darle estabilidad, y ya está. La verdad es que me gusta mucho, es muy cómoda de llevar, me la he puesto ya dos o tres veces, porque lo hice... No me acuerdo cuándo. Al menos hace dos semanas. Y... Y me lo he puesto, y es cómodo. Lo que pasa, que creo que haré la... La próxima que haga, porque hoy tengo dos o tres planeadas, la próxima que haga, lo haré en una talla 36, porque siempre me dicen en los patrones. Yo estoy como entre dos tallas, ya según... Según, digamos, la... La medida de mi... De mi busto. Y... Siempre me dicen, si estás entre dos tallas, haz la talla superior. Pero... No, porque yo de todas maneras, en el comercio siempre me pongo la 36, y me compro la talla 36, Y al final, hago todos los patrones en 38, porque me dicen eso, y al final siempre me queda un poco grande. Entonces, no importa, porque da un estilo así como amplio, y un poco incluso asiático, pero... Estilos japonés así que se visten bastante ancho, pero creo que, incluso a nivel del cuello, queda un poco grande. O sea, que creo que haré la 36 la próxima vez, para volver a... Para probar si... Que talla me gusta más, y... Incluso dar otro estilo diferente al topo. Con que... He hecho un poco de costura, tampoco... He hecho dos o tres cosas más, pero no están totalmente terminadas, tengo que... Tengo que terminarlas, porque... Con la... Bueno, ya les enseñaré cuando lo termine, ya está. Y os contaré, y investigaré un poco más de vocabulario... De costura, porque me dio cuenta que no hace nada, con que prefiero no lanzarme. Bien, bien, bien. Pues en proyectos terminados, no solo tengo este que tengo puesto, tengo en punto, tengo dos. No he tejido... Bueno, he tejido, pero... Quizás no tanto, vais a ver rápidamente por qué. Tengo dos. El primero... Bueno, terminado... Para mí está terminado, pero todavía le he quedado. Son los calcetines de... Que le hice a mi hermana. Los... Two Color Socks de Jogilo Cateri, todavía no le he cortado... Están... Están... Las hebras están... Metidas así en la lana, pero no las he... Terminado de cortar, porque se secaron ayer. Los he bloqueado. Y como veis, son solo los tubos. No le he puesto los talones, porque a mi hermana la voy a ver en agosto. Cuando vaya... Vaya a Chiclana. Y entonces cuando voy a ir... Cuando yo vaya a Chiclana... A Chiclana, lo voy... Voy a ver a mi hermana y... Y entonces pues lo que haré allí estando con ella es ver bien en qué sitio le voy a poner el talón Afterthought, que es un talón que se pone después de haber tejido el tubo. Me han pedido... Bueno, he visto que el tema de los calcetines causa mucha curiosidad. Supongo que porque hay mucha gente que no los teje y le da un poco de miedo o le da como más seguridad que alguien le cuente o le diga y tal. Yo hago... Por ejemplo, estos son un poco más largos porque a mi no me gustan los calcetines muy altos para mi. Pero bueno, mi hermana tampoco será muy alto porque mi hermana tiene un 41 y el talón quedará como por aquí. Así que tampoco tiene mucha caña. Esto lo he hecho el tubo. Con una aguja pequeña de 25 centímetros de Adi que creo que tengo que tener por aquí. Lo voy a coger. He montado 70 y... Creo que 72 porque mi hermana tiene un pie como más grande. Estas son las agujas. ¿Veis? Tiene una aguja un poco más larga, la otra un poco más pequeña. Yo me sitúo así, la pequeña en la mano derecha porque yo tejo con la mano... O sea, la hebra la muevo con la mano derecha y la larga en mi mano izquierda porque la mano izquierda es la que aguanta más el tejido. Y entonces tejo... Bueno, así no tejo yo, pero... Así. ¿Vale? Y entonces tejo así. No sé si estáis viendo realmente qué es lo que estoy haciendo. Y lo tejo así. Entonces, este sistema a mí me viene muy bien para cuando hago, que es lo que hago casi siempre o siempre, los talones después. ¿Por qué? Porque me resulta cómodo simplemente hacer la espiral del calcetín y ya luego le pongo corto el hilo y pongo el talón. Eso es algo que tengo una tarea pendiente con vosotros que es hacer un tutorial corto sobre el afterthought y creo que lo haré si tengo el material suficiente cuando haga los talones de hecho. que será en el mes de agosto puede que veáis aparecer un tutorial para hacerlo de los talones porque hay dos maneras de hacerlo. Una es que sabemos dónde vamos a poner el talón y entonces ponemos una hebra de otro hilo que luego quitamos y hace el boquete para poner el talón o cuando no sabemos dónde lo vamos a poner tejemos simplemente y luego vamos a meter una aguja yo meto mis agujas lo que no las tengo libre pero mi aguja de 80 centímetros que utilizo para tejer calcetines y porque lo hago en Magic Loop y meto la o sea levanto las mallas la mitad de número de mallas no puntos levanto la mitad de los números de los puntos y abajo levanto la otra mitad de número de los puntos dejando en medio como una una lo que dejo en medio es una vuelta levanto un punto lo corto quito el hilo y se me hace un boquete y en ese boquete como tengo los puntos aguantados por lo que viene siendo mi aguja circular pues entonces a partir de ahí ya retomo os lo haré en un vídeo creo que quedará más claro y más sencillo normalmente siempre empiezo mis calcetines por el elástico y voy hacia abajo hago disminuciones y hago la punta en este no en este he hecho empecé por el Judy Magic Custom no creo que se llama empecé por aquí hice los aumentos y ya hice al revés me gusta mucho esta manera de hacerlo nunca lo había hecho creo no me gusta mucho esta manera de hacerlo porque no solo podéis probar el calcetín a medida que lo estáis haciendo sino que también el hecho de cerrar las mallas en vez de montarlas es más el házico también es verdad que yo no monto los puntos cuando monto a través de la caña muy suelto entonces claro siempre me cuesta como un poquillo ahí de trabajo de meter pero ahora estoy empezando a utilizar cada vez más el German Twisted Custom que es el método alemán para montar los puntos y es como un método que es un método más elástico entonces el montaje me gusta mucho porque hay ciertos montajes elásticos que no me gusta nada como queda el acabado el acabado me gusta mucho y además queda como más elástico entonces creo que el German Twisted Custom también podría ser un buen sustituto para lo que es el empiezo para empezar los calcetines a través de la caña y no a través de la punta y que me quede y que sea agradable de poner y no montar bueno pues ya en agosto será realmente un proyecto terminado 100% porque le podré poner el talón la lana os recuerdo que la gris oscura es Katia Katia Olé no sé el color cuál es y este el gris con la raya claro es Sox Cashmere que tiene 10% de cashmere aparte de lana y nylon de Lang Yarns de las lana que viene de la tienda creo que bueno creo que a mi hermana le gusta mucho porque son grises y son así graciosos y bueno en agosto se han terminado 100% otro otro proyecto que sí he terminado que este creo que no he hecho aparición en el episodio anterior es el top Jane el top Jane que es un patrón que he testeado he testeado para una amiga porque tengo una amiga que se llama Selin que es creadora de patrones diseñadora y está o sea ya llevo un tiempo siendo diseñadora pero no es muy conocida y pero hace cosas súper bonitas y digo bueno yo tengo cierto alcance a nivel de Instagram ahora tengo el podcast digo le voy a echar una mano porque la verdad es que hace cosas muy guays y realmente la que le ha empezado a ayudar es mi madre porque mi madre sin decirme nada me dijo un día ay mira voy a empezar a hacer el test de este patrón para Mademoiselle Petronil que se llama su Instagram y su nombre digamos de diseñadora digo ah mira que guay no sé qué y claro ella vive cerca vive en Chambery y en Chambery que es una ciudad no la estación de Madrid de metro o el barrio y y y entonces Chambery estaba cerca de un hombre ella viene a la tienda nos llevamos muy bien y tal y un día vino y lo tenía puesto durante el test bueno el test hacía poco que había empezado y le dije ah si tú si necesitas alguien que te haga el test dímelo no sé qué y me dijo ella inteligentemente sabiendo que yo tengo el podcast y que le puedo echar una mano y me dijo ah no hay problema venga te eché algo para mí y y entonces lo lo he hecho el test del 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 Jan lo he hecho en la en un hilo que es cincuenta por cien cincuenta y cinco por ciento lana cuarenta y cinco por ciento algodón que es el bio balance de bc 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 gano que es una una marca uy no me salen las palabras es una marca de dinamarca entonces pues pues eso he utilizado la la bio balance es un color un coral es más rosado que lo que parece a lo mejor en la cámara pero es eso como un rosa coral y me gusta mucho porque es ligero no es muy caluroso aunque no me lo puede poner un día que haga treinta y cinco grados pero esta semana por ejemplo no he estado haciendo mucha calor hemos tenido como veinticinco veintiocho grados y me lo he puesto me lo pongo yo he hecho la versión corta como cropped y porque me gusta ponérmelo tal y como ella lo lleva lo lleva puesto que es como encima de vestidos y así y tal entonces como en verano me pongo muchos vestidos sí que me me lo he puesto mucho así pero mi madre por ejemplo lo he hecho lo he hecho lo he hecho porque mi madre no lo ha podido terminar a tiempo pero ya está casi terminado lo he hecho en camiseta larga con que con que con que super bien el patrón es muy fácil se hace en nada de tiempo sobre todo si hace sobre todo si hacéis la versión corta pero pues si no tampoco porque no tiene mangas las mangas yo ella dice que podemos también si queremos darle un poco más de estabilidad ponerle un una vuelta de crochet de canteneta así pero yo no se lo he puesto a mí me gusta así el cuello queda muy un poco bajo así pero me gusta mucho y el calado es súper fácil además hace ella un vídeo explicativo de cómo de cómo hacer la cruz que está aquí porque el diseño se invierte como con una especie de trenza y nada la verdad es que combinación hilo y patrón muy muy guay si me quisiera hacer una versión que me pudiera poner en verano tipo en sevilla o tipo bueno si tuviera que haberme hecho una versión que me pudiera poner con mucho calor me hubiera hecho una versión de camiseta de camiseta porque no creo que en España me hubiera puesto un vestido y luego una camiseta demasiado calor o me lo hubiera hecho en una materia tipo lino el lino de alfama con el que me hice mi mocha en ti o algo así y si no me lo hubiera hecho en camiseta me lo hubiera hecho en un algodón o en un lino fresquito también pero pero bueno la verdad es que estoy súper contenta y me gusta mucho y no tengo nada más que decir el patrón salió ayer ha salido en francés pero también en inglés porque está empezando a traducir sus patrones en inglés de hecho la versión traducida en inglés lo ha hecho una amiga mía de la tienda y porque su traductora tenía mucho trabajo y no lo podía hacer y nosotras dijimos venga nosotros te ayudamos y lo sacamos para adelante y tal y está en la página página número uno de Ravel Río desde ayer por la noche con que estamos súper feliz por ella y con que ir a echar un vistazo veréis mi proyecto también porque las que hemos textado siempre nos piden que pongamos una foto y el descriptivo del enlace para que la gente a la que le gustaría hacerlo pueda ver las otras versiones que se han hecho y nada lo he tejido creo que lo tejí en 10 días o menos porque la verdad es que es súper adictivo y bueno no os he dicho cómo se construye pero si habéis que he tejido patrones de ojo y locatelli tipo el boxy o el granito o algo así lo sabré sabéis perfectamente cómo va montáis puntos aquí montamos los puntos de manera provisional aquí trabajamos el delante no me acuerdo si quizás el delantero luego se hace lo mismo para el delantero de izquierdo luego el derecho luego se une aquí le quitamos el montaje provisional trabajamos una parte de la espalda lo mismo para el otro lado unimos y una vez que ya tenemos construido toda la parte de delante toda la parte de atrás hasta digamos debajo del de la silla de la silla ya ponemos en circular tejemos en circular y terminamos por el dibujo y ya está y luego retomamos retomamos los puntos para hacer para hacer el cuello lo que bueno el con que os animo si tejéis en inglés es a a lanzaros porque para España que que hace más meses de calor en muchas regiones y y nos gusta tejer también en verano y todo eso es un patrón súper súper guay con que me gustaría tejerme otro pero no sé si voy a tener tiempo porque me han lanzado en dos test más soy loca y y bueno pues esos son los proyectos terminados los proyectos en curso los proyectos en curso tengo ahora mismo tres pero solo estoy trabajando en dos uno es el jersey chiquillo que no me acuerdo si os hablé de él he terminado el cuerpo pero realmente el fin de semana de mi cumpleaños que fue el 30 de junio había terminado el cuerpo entero y solo me quedaban las mangas pero cuando me lo probéis porque yo lo estoy haciendo la talla pequeña pero con una muestra más apretada es decir que no me va a quedar ancho como en el patrón lo cual no me supería ningún problema porque el mío el patrón no me gustaba o sea me gusta más estrechito como más femenino pero claro no me di cuenta que bueno si no me di cuenta o no lo pensé que la manga no tiene o sea esto no tiene este patrón no viene trabajado a nivel de la manga porque la manga al ser ancho es como el tipo el boxy que te queda la manga como baja claro si yo lo hago estrecho la manga me queda mucho más alta y es incómodo y además cuando llegamos al cuerpo hay que separar para el delantero y la espalda y tejer en ida y vuelta y ahora en ida y vuelta cuando tejí me di cuenta que al probármelo que había que mi tensión estaba súper era mucho más apretada que para el resto del cuerpo total que lo deshice tenía todo hecho costuras incluidas el deshecho hasta el cuerpo otra vez y ahora pues voy a volver a hacer delantero trasero teniendo más cuidado de no apretar de tener una tensión más tal y voy a hacer el mismo tipo de detalle que hay debajo de la manga del Jane bueno en este sentido era disminuciones pero como este va así voy a hacer unos aumentos aquí que ya lo hice el cardigan que era moer y lace que era gris eso también ese también lo tiene tiene como unos aumentos aquí para dar un poco la forma a la sisa y entonces le voy a hacer este detalle al chiquillo para poder para que sea quizás un poco más cómodo teniendo en cuenta que vale debería de haber hecho la talla M en vez de la S bla 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 así porque a mí me gusta pasar a una cosa u otra y y sé que y este verano cuando me vaya de vacaciones sé que tengo unos proyectos muy concretos en en la mente o tengo un proyecto muy concreto que quiero hacer que quiero hacer entre ellos un jersey a mi padre que tengo la lana desde hace pues ya casi dos años y esa lana me ocupa mucho sitio en mi stash que mi stash está en este mueble como podéis ver es un mueble bastante pequeño y por las razones que os voy a contar luego con mi otro hobby recientemente estrenado necesito espacio en mi mueble de stash con que el pedazo de paquete de lana que tengo de mi padre eso va a ir directamente chiclana y en chiclana le voy a hacer el jersey lo que me viene muy bien porque he elegido un patrón top down súper rápido pero es una talla hombre mi padre mide un metro ochenta no es un hombre ip no es un hombre robucho y nada además él es delgado que vale pero bueno tiene su espalda y es grande o sea que que no va a ser un pero eso necesité ir fuera del stash y sé lo que lo hacé y quiero echar y estar con él para que se lo pueda probar y ver que le queda bien y todo eso con que proyecto futuro bla 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 no sé que he estado hablando ahora porque me voy por los cerros ¿verdad? vale proyectos en curso pues el chinquillo espero poder terminarlo pero no ahora no lo estoy tocando porque tengo dos 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 test que me vuelvo loca uno de ellos es un shawl que este si lo tengo más o menos bien avanzado lo empecé el día de mi el día después de mi cumpleaños que hicimos un picnic en el en un parque aquí en con un parque grande que hay con mis amigas y lo empezamos porque hay otra amiga que lo está también haciendo y lo empezamos juntas con que si fue el 30 el 1 de julio aunque hoy es 14 pues llevamos 14 15 días con ellos 12 más tengo mi varita mágica de mi pro para proteger mis agujas porque como lo llevo a la tienda y todo sitio pues protejo las agujas y no solo protejo las agujas sino que no se me van los puntos esto un montón de amigas mías la tienen y siempre es super guay no se que y yo bueno si no se que pero claro nunca me gusta coger cosas de la tienda porque prefiero que la gente lo pueda comprar y no quedarme yo con cosas y al final el otro día recibí y digo uy tengo unas pocas digo pues voy a quedarme con una y así las pruebo y tal y esto me encanta me encanta super práctico bueno pues y me he vuelto a quedar a mitad de 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 vuelta que coraje me da nunca lo hago cuando estoy sola o sea cuando no lo tengo que enseñar y en los dos podcasts lo he enseñado así que coraje me da bueno pues este es el también un test para Mademoiselle Petronil para Cecile Céline uy que esos dos nombres me confundo Céline esta la reconoceréis quizá porque es Gretan de Fibers Marga es Sox Premium Chalky el color es el 527 tenéis como una primera bueno el chal realmente es así tenéis todo un primer triángulo con algunos calados en un solo color y ya luego vienen unas rayas del segundo color el segundo color es esta esta madeja que es Merino Superwash y Bamboo de Gregoria Gregoria Fibers creo que tiene esta madeja tiene que ser tiene que llevar en mi stash en mi stash año y medio por ahí cuando hacía los tintes naturales pero con diferentes colores ya no lo hace pero a mi me gustaba mucho lo que hacía antes bueno lo que hace ahora también mucho iba a decir mucho más pero mucho porque son lanas muchas de ellas un superwash y todo eso y algún día le compraré una cantidad de jersey para hacerme algo pero esta la compré hace dos años y tiene azul rosa marrones y con el azul el azul de Greta and the fibers es exactamente el mismo tipo de azul que hay en esta entonces quería quería tejer algo con lanas de la tienda pero también utilizar perdón se me ha caído la pelota también utilizar lanas de mi de mi stash así que la verdad que estoy súper contenta con los colores ahora he hecho tres rayas he terminado la sección tres he hecho las tres rayas de digamos de color y ahora quedan dos rayas más anchas y luego luego hay luego siempre intercaladas por el azul y luego hay toda una sección de calados y bueno pues eso que que es un chal que se puede tejer en 15 días lo que pasa que yo no he estado tejiendo estuve a piñón durante la primera semana y ya luego lo he dejado un poco por lo que os voy a contar luego sobre mi nuevo hobby porque esto creo que lo voy a tener terminado a tiempo para el 4 de agosto que tenemos que entregar la copia digamos pero vamos estoy súper contenta hacía tiempo que no tejía un chal que bueno simplemente un chal y uno que me gustase realmente y que que el patrón me llamase realmente la atención y y estoy vamos que me gusta mucho lo estoy tejiendo en agujas 3 y medio aunque ella recomienda 3,75 pero también porque su lana era un poco más era una fingering pero era una lana un poco más rústica entonces un poco más no gordita pero como más más tal y saldrá en septiembre este este patrón ya os contaré cuando salga y y todo eso podéis ir a ver su ravelry si vais a través del top jean jean vais a través de su ravelry y podéis ver sus diseños y tiene un par de chales muy guay vamos que hace cosas súper simpaticas y mi segundo test es y os pondré una foto porque no tengo no tengo la foto del patrón si es un una camiseta de verano de una chica que también tiene un podcast ella lo hace en inglés y en francés creo que es de vive en el sur de Francia no me acuerdo si es Montpellier no es no sé vive en el sur de Francia como cerca de Toulouse por ahí y lo ha llamado precisamente este patrón Tolosa porque es digamos el nombre de Toulouse para en occitano que es la lengua del sur de Francia y entonces Tolosa es lo que estoy testeando que es una camiseta manga corta se puede hacer manga larga si queremos en puntos jersey pero en los costados tiene como tiene como un un dibujo hecho con como se llama con puntos con puntos tejidos por la hebra del revés entonces se ve como un dibujo así es muy art deco creo como así art deco así y luego toda la parte de abajo tiene un panel con puntos retorcidos y así es súper bonito luego os pondré la foto porque y lo estoy testeando porque en el 24 de junio tuve un en Lyon hay unas chicas que hacen lo que se llamaba bueno han llamado eso un knit it que es tejer y comer y hacen como una reunión trimestral en la que se paga un se paga una entrada y se come se teje juntada conocemos a gente y además siempre hay dos o tres creadores o vendedores y entonces podemos comprar lana y tal yo he ido a todas las esta era la tercera fui a las dos primeras una en invierno otra en primavera y en la de verano y en la de verano me invitaron como como tienda entonces llevé fuimos con con mi pareja y llevé todas mis bueno todas mis lanas no pero muchas lanas y montamos un stand de tres mesas así muy guay conocí a un montón de gente eran cuarenta eran cuarenta personas más las dos personas que vendíamos más los organizadores y lo hicieron como en una casa de campo hizo un día estupendo y como había muchos árboles y tal no hacía calor vamos lo pasamos súper bien y y la otra chica que había es una es una tintorera una indie dyer que se llama By Simon este es su logo Jones By Simon y Simone francesa así mejor y tiñelana podéis ir a verlo en instagram y la verdad es que es súper simpática yo no la conocía ni había nunca comprado sus lanas aunque la sigo por instagram desde hace mucho tiempo y había sacado dos bases nuevas una era lana y tencel y la otra algodón algodón en fingering y entonces pues me pareció un hilo guay para el verano y tenía ganas de comprarle algo porque no sé hay que ayudarse cuando vamos a este tipo de cosas hay que ayudarse también y y mostrar apoyo a las indie dyer o a la otra persona es siempre a través yo a mí me gusta hacerlo a través de comprar comprar un detalle o un algo y entonces compré dos madejas de fingering como 400 metros dije como 800 metros tengo de sobra para hacerme una camiseta de verano como tal el color es como un rosa viejo rosa que se llama en el francés viejo rosa y se llama rosa de bois rosa del bosque y es muy agradable de trabajar es un algodón bastante suave y tengo hasta el 16 de agosto y solo he hecho el cuello ayer por la noche tejí un poco hice las vueltas vueltas cortas pero las voy a deshacer porque he visto que en uno de los lados me han quedado boquetes un poco gordos así que creo que lo voy a deshacer y voy a hacer porque yo he hecho las German las las German short rolls las vueltas cortas alemanas y como es algodón pues se ve un poco en uno de los lados en este lado se ve en el otro no así que voy a hacer las vueltas cortas que recomienda Audrey en el patrón que son las vueltas japonesas que se deja un marcador y tal creo que son las vueltas que hace mi madre las vueltas cortas que hace mi madre con que me voy a ver el tutorial que haya puesto el tutorial en el patrón y lo haré así porque voy a hacer yo diferente porque tengo que hacer yo diferente a lo que me dice así que ay 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 aunque esto es algo que tengo que avanzar ahora tendré que hacer todo lo que es el raglan y una vez que llega el raglan hay que insertar los dos dibujos en los costados y luego pues ya se termina con el tag entonces me va a quedar una camiseta fluida porque es en algodón y lo malo es que hay muestras de tensiones que a mi me resultan imposible de concebir para mi manera y mi gusto de tejer es una muestra de tension en fingering de 22 puntos es decir que ella lo ha tejido en 4 en agujas de 4 milímetros yo fingering en 4 milímetros no me gusta ¿por qué? porque para mi queda un resultado super y mi yeso que yo tejo apretado pero para mi queda un resultado muy demasiado aireado demasiado suelto y yo soy una tejedora apretada no apretada que super apretada pero a mi me gusta un tejido uniforme un tejido que que sea sólido y un tejido denso es mi manera de tejer y es la manera que me gusta entonces para mi 22 puntos para 10 centímetros en fingering me resulta muy suelto lo he hecho ya haciendo porque es un test y en los test tienes que tienes que llegar al o sea yo al menos lo consigo así si hago un test no es para hacer lo que a mi me dé la gana es para ser seguir las reglas del juego y ayudar a la diseñadora porque si yo ahora hago lo que a mi me dé la gana a ella no le sirve de nada entonces estoy haciendo 22 puntos sin embargo bueno a nivel de las de las vueltas no me coincidía para nada porque eran treinta y tantas vueltas y no me coincidía para nada pero ahora da igual porque eso lo mido a través de los centímetros y le haré bien una explicación de todo lo que he seguido cuántos centímetros aumenta o sea cuántas cuántas vueltas he tenido que aumentar para llegar al número de centímetros que ella dice y todo eso eso no hay problema pero claro a mi la suerte es que es una camiseta de verano y que la estoy haciendo en algodón y que no me importa que quede un poco aireada pero si fuera de lana yo hubiera tenido que y no fuera un test hubiera hecho el las 26 entre 26 y 24 puntos que suelo utilizar para una fingering en tres y medio y hubiera hecho simplemente una talla superior aunque aquí estoy haciendo la segunda talla seguramente hubiera hecho la tercera o la cuarta para que me quedase como quisiera son maneras de tejer son maneras de no hay ningún problema ni nada de eso pero bueno cuando los cuando eligen los test muchas veces pues claro yo no tuve en cuenta eso porque ella tampoco lo había dicho cuando hizo el llamamiento del test y bueno pero no pasa nada lo voy a hacer perfectamente y no hay ningún problema bueno estos son los tres proyectos que me alargo aquí estoy en casa estoy tranquila y se me va la olla también he montado dos pares de calcetines porque claro una nunca tiene suficiente pero esto es porque donde está el otro que os enseñé antes la aguja pequeñita porque cuando estoy en la tienda tenemos tricoté o sea que viene la gente a tejer o las knit night y todas esas cosas pues generalmente me gusta tener calcetines porque es lo que no necesito pensar y tal aunque he montado estos calcetines que es la gana y algodón y nylon que es la super socks cotton stretch de land que es una calidad nueva que han sacado y hacen degradados fades entonces este lo estoy haciendo en elástico no voy a hacer todo punto elástico pero cuando llegue voy a hacer un talón clásico de estos que tienen heel flap and gasset porque nunca lo he hecho y quiero aprender y cuando llegue a lo que es ese nivel solo haré el punto elástico por lo que es la parte delantera del pie y por debajo haré simplemente punto ejercicio y vayas al derecho vayas entonces eso yo lo empecé así y tal y llevo poco pero los calcetines no es algo que tenga prisa por terminar simplemente están ahí cuando avance bien y luego el lunes pasado fui a un pequeño porque aquí en Conamble hay un grupo de tejedoras que se reúnen desde hace mucho tiempo y se reúnen los terceros sábados de cada mes pero también los lunes y yo fui el lunes porque llegó mi rueca y entonces además me quedé y porque la persona que yo he comprado mi rueca a una persona que vende que es enlace de la marca Krumski aquí en Francia una de las y ella lo vende en los festivales pero también lo vende digamos desde su casa porque ella tiene el negocio en su casa ella tiene lana también se llama EkeMade os pondré todo en el enlace para que podáis ir a ver y vende aguja Javi y el material Krumski para hilar entonces yo llevo llevaba mucho tiempo queriendo aprender a hilar es algo que me ha llamado mucho la atención porque a mí sabéis que las lanas me gusta a mí me gusta mucho el trabajo de la materia más que hacer un patrón o el proyecto terminado a mí me gusta mucho el trabajo de la lana de lo que es la materia prima y los diferentes tipos de materia que hay los diferentes tipos de lana y todo eso entonces hilar que es algo que me llama mucho la atención también el lado técnico del aparato de la rueda como gira el tal y tengo una amiga Melissa que tiene la misma la misma rueca y ella hila un montón hace un montón de cosas y tal y me da mucha no sé mucha curiosidad mucha así que eso me interesaba mogollón y tomé la clase y me gustó todavía más y pedí la rueca porque era mi cumpleaños iba a ser mi cumpleaños y y todo eso y dije bueno pues y mi pareja también me ha ayudado a pagarlo porque son artículos que no son baratos entonces ha sido como mi autorregalo y el regalo de mi pareja al mismo tiempo y y la verdad que es un súper regalo y también es un un recuerdo del primer año de Lana y pase lo que pase siempre voy a tener ese recuerdo ahí como más material de todo lo que ha sido si no en el caso de que bueno la vida es muy larga y hay muchas cosas por hacer con que con que ahí está la estoy mirando está ahí el lunes fui a recuperarla a recogerla porque la tenía que pedir y tal ha tardado como tres semanas en llegar y el lunes pues ella venía de porque ya no vive en un poco en un pueblo que estaba un poco al exterior y y me lo trajo porque no pesa mucho pesa seis o cinco o seis kilos y me lo trajo y yo fui al al tricote este que organizan y me lo traje pero como me quedé un rato y no tenía ningún proyecto fácil que llamarme monté calcetines con rechos de lana fingering que tenía y esto es Gretan de Fibers Gretan de Fibers Sox Chalky en no me acuerdo qué color y este es Chipas en la base de Raval y es Lotus y luego voy a hacer rayitas con con el Lotus de Marga y la Jabol de Lange que en este color que es el color exactamente el mismo color que hay en la en la Chipas este verde verde azul así esto también y veis como veis estoy haciéndolo los dos en un cable también son agujas de dos milímetros y en un cable de de un metro en un cable de un metro porque esto los voy a hacer los dos a la vez y le pondré un talón también Afterthought no sé deberíamos buscar un nombre o una traducción para lo del Afterthought pero no se me ocurre nada talón después de del tubito de Greti con que esos son todos mis proyectos en curso proyectos en futuro ya os he dicho que tengo el jersey de mi padre tengo otros otros proyectos por venir seguramente pero ya os lo contaré cuando haya realmente montado el proyecto porque si no es un rollo y bueno seguimos seguimos para bingo os voy a hablar un poco de lo que me han regalado por mi cumpleaños porque no solo ha sido la rueca sino también lana porque mis amigas se han vuelto locas y me han regalado lana y os voy a enseñar todo eso y os voy a hablar un poco de hilado como aparte como otro capítulo del podcast que se inserta aquí gracias a a la rueca porque vamos a ir las lanas que me han regalado he tenido muchísimas muchísimas cosas me han regalado Céline de Mademoiselle Petroni la chica a la que le estoy testeando los patrones y eso me han regalado tres madejas de Ulcentrum que es lana sueca que es una lana rústica pero que no o sea es rústica pero no o sea no pica depende de cada persona pero es bastante suave con respecto a por ejemplo la Shetland o eso o ese tipo de lana es lana sueca creo que este es el color 110 creo que no es ceñido creo pero no estoy segura porque no lo pone y tengo tres es una una espesor es una como una sport pero tengo una madeja yo me había comprado una madeja de esta misma lana en rosa así tipo como el algodón que os he enseñado así que creo que para algo que tenga un tipo canesú o algo puede quedar muy muy guay ya me hice el invierno pasado el branches and buns pero es que casi me gustaría hacerme otro en ese pero algún tipo de patrón así es lo que es lo que buscaré para hacer pero huele también me encanta me encanta luego mi amiga Laura que es la que ha traducido el patrón del jean del jean me ha regalado porque fue a París y en París hay también muchas tiendas muy guay y esta es una lana noruega si no me equivoco no finlandesa teñida a mano con con índigo y con reseda que no sé cómo se llaman en español por una chica que se llama Ana Ana aquí creo que lo ponía en algún sitio no me acuerdo bueno no lo encuentro la marca el nombre es impronunciable es Aurincoquera y yo no o sea la había visto circula un poco por internet pero no pues no la había visto nunca en realidad tiene bastante o sea bastante se ve así bastante cambios de color y tal entre el amarillo el verde y no llega azul si en algunas partes hay un poquito de azul y la tienda en la que lo ha comprado se llama Le Tricotéur Volant que es un chico que tiene una tienda de lanas en París y a él le gusta también un poco así como yo las lanas un poco rústicas y eso y lo gala como sabéis que a mí me gustan estas cosas pues me ha traído tres tiene 360 metros con que creo que perfectamente tengo para hacerme algo y me gustaría hacerme el ay ¿cómo se llama? el de Jovey Locatelli que es un un chaleco que ella también ha tejido tejido en verde y se llama el no me acuerdo os lo pondré os pondré en la foto si me acuerdo tiene es punto creo que arroz no arroz pero como punto así texturado y luego tiene como dos paneles así de aquí de trenza sambla no es pero se parece a eso bueno en fin creo que me me haré ese con que esto es lo ha luego una de mis clientas que también se ha convertido en amiga me mandó por correo porque eso fue el día de mi cumpleaños abro mi buzón de la tienda y veo paquetes de regalos y era el de Céline y este este es la base Petit Pie de Mon Ship Shop Mon Ship Shop que Cindy que ya os hablé de ella porque hice los calcetines de rayas de mi novio y y Cindy también es una amiga que voy a ver este fin de semana porque este fin de semana hay un festival a dos horas y medias de aquí en una parte de los Alpes de Francia en una ciudad que se bueno un pueblo que se llama Oton y hacen como un festival de lana pero como en el campo así en la naturaleza y Cindy va a exponer así que la veré seguramente esté en su stand para echarle una mano porque al final ha tenido que venir sola y bueno este es su base Petit Pie que es lana y nylon y el color es sardina que es azul gris y y natural y blanco bueno blanco crudo aunque no sé lo que haré si le encuentro algún compi le haré puedo hacer un chal o si no simplemente calcetines porque es suave y me gusta mucho la base de Cindy para calcetines quizás me lo lleve de hecho al festival a ver si le encuentro algún amigo no sé y luego Melissa mi otra amiga Melissa me regaló porque ella es la que hila y con esto voy a llevar hilado hacia el tema del hilado me regaló 480 metros de merino lino seda y bambú que es esto hilado por ella súper súper bonito como tienen verde rosa y un poco de azul y y no sé qué voy a hacer con pero de momento guardarlo para mirarlo y también me regaló de una tienda de lana que bueno tienen una granja y tienen varias razas de ovejas se llama The Little Grey Sheep están en Inglaterra si no me equivoco y yo los conocí con mi madre en el festival de Edimburgo de 2017 y luego los he visto circular han vuelto al festival de Edimburgo estuvieron en Le Field de la Monge que es un festival que se hace en Normandía este año en fin los he ido siguiendo y venden lana ya hecha que creo que es John Arbon los que le hacen le hilan la lana y luego ellos lo tiñan y también venden la lana de la oveja directamente así como un poco limpiada pero en paquetito para que los que hilan la puedan hilar se puede hilar directamente con la grasa con la lanolina y la grasa del animal pero ensucian un poco tu ruica entonces lo que normalmente se hace es que se lava y luego se carga o se peina y ayer estuve de hecho viendo en el capítulo uno de los capítulos de Jaime de Tejido Jaime creo que se llama de Tejido en Brooklyn y estuve hablando un poco de eso también la diferencia de cardar de peinar woolen o worstin cardado o peinado al menos en francés card de peiné yo creo que en español también es equivalente peinada es lo que él decía que todas las fibras van en el mismo sentido y cardada son los hilos que se mezclan bueno se mezclan como que se se pasan por una carda y entonces pues los hilos van un poco a todo sentido y cuando lo hila de hecho se nota la diferencia entre una lana por ejemplo esta es por ejemplo más fácil en un merino superwash superwash se ve muy fácil que la lana es peinada es lisa y va en el mismo sentido y en una lana que normalmente se utiliza más con las lanas rústicas también todas las hebritas van por todos los lados así y entonces la lana cardada con que esta sería la diferencia y entonces es una lana que tiene como se hila con aire al interior y lo que decía Jaime que tiene te aguanta más el calor porque es como más impermeable y más y te aguanta más y es más ligero entonces la lana de melisa hoy voy de una a otra a así no sé qué os tengo que tenerlo la lana que me regaló melisa me regaló dos colores la que ya os he enseñado que es un poco más clara esto es shed land que no lo he dicho son paquetes de de lana shed land de 50 gramos de the little gray sheep que son sus ovejas y entonces esta la he lavado la oscura la he lavado entonces tenéis como esta es la parte que va pegada a la piel de la oveja donde han cortado y esta es la la lana que sobresale del animal entonces la punta es un poco rubia y el interior es un poco oscuro entonces esto es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer para aislarla la voy a aislar cardada es decir woolen span pero primero tengo que hacer como he estado mirando un montón de tutoriales en internet y tal le voy a dar como un twist aquí un lo voy a retorcer voy a peinar esta parte voy a peinar esta parte que tengo le pediré seguramente a Melisa porque Melisa tiene cardas de manuales estas que son como unos peines grandes como los peines de los animales cuando vais a cuando vais a a peinarlo para quitarle el exceso de pelo lo pelaré y entonces lo hilaré de la manera en la que se suele hilar cardado que es se dobla así y sale el hilo de la mitad del de lo que es la fibra y se hila lo que no sé cómo se llama esto en español pero se hila normalmente para insertar el aire meter el aire para que sea woolen span se hace un long draft es decir que se normalmente cuando hilamos podéis hilar cerca de lo que es la rueca ahora os haré vídeos para que veáis un poco cómo se hila al menos en mi rueca y para woolen span como tenemos que meter el aire dentro pues se va como si mi rueca está aquí delante yo voy como tirando así y la tensión creada por la rueca va entrando en la fibra pero con aire al interior y entonces hace woolen span pero hay diferentes maneras de hacerlo y hay maneras que como son 100% woolen span y hay maneras que son como entre dos cosas porque se puede hilar por ejemplo lana peinada pero de manera woolen y eso son como como híbridos de pero vamos se puede hacer y eso huele a a lana a ovejita ahora huele mejor porque lo he lavado porque huele a oveja a oveja total y nada pues aquí tengo todo lo que lave me queda todavía un poquito de este paquete y nada pues a peinarlo y tal yo no tengo carda no tengo carda tambor así para hacerlo eso vendrá poco a poco porque también vale su precio y pero eso será como mi primer intento de woolen span porque lo que he estado hilando es worsted worsted que como explicó Jaime no solo es el espesor de lana worsted que correspondería nada de lo que tengo aquí bueno si la mungo es worsted que se teje con aguja 2005 pero también es el tipo de hilado en el que la lana va peinada no hay aire en el interior y tal entonces este es el primer bueno el primer intento es una bobina entera que tengo de churro total con diferentes trocitos que me había regalado precisamente Cindy de Monship Shop y este digamos es el intento número 2 que ya era mejor y lo que se llama singons que son hilos que lo tiro todo digamos un hilo que a ver cuando se cuando se hila de la rueca pasamos de lo que es la fibra que es esto la fibra tal cual teñida o no teñida la que os he enseñado de oveja pura y no es teñida evidentemente esta es una fibra mal abrigo de merino teñida el colorido cereza entonces nosotros cogemos esto lo metemos en la rueca le damos tensión con la rueca y se va formando el hilo ¿vale? el hilo que sale directamente es un hilo single lo que se llama en inglés single porque solo tiene un hilo y entonces y entonces este lo hice así bastante irregular porque era mi primer era mi primer hilo y entonces bastante irregular y como veis no sé si lo veréis pero hay partes más gordas partes más finas y tal entonces hilé todo lo que tenía de fibra en dos bobinas así para poder hacer uno los dos singles en uno solo con el sentido de las agujas el sentido contrario a las agujas del reloj y entonces los dos singles se convierten en un hilo que tiene dos hilos que va a ser un poco más resistente y porque el hilo single es un hilo que si jalo que es lo que decía ayer precisamente lo que estaba viendo que si jalo rompe también rompe porque ahí tengo partes que son más finas que otras y rompe por la parte fina pero si lo cojo por una parte que es más o menos igual va a romper y más fácilmente pero vamos cualquier hilo de lana rompe y nada aquí he hecho un resto de singles de este que me quedó y este hice mi primer two ply o dos dos hilos juntos esto lo veis muy fácilmente por ejemplo en todas las lanas que no son singles pues tienen normalmente dos o cuatro entonces se llama two ply si tienen dos este tiene dos por ejemplo la merino superwash clásica que veis fingering tiene normalmente cuatro es una four ply y están formados lo están formados por cuatro hilos single que han puesto juntos y que han retorcido para crear otro hilo entonces son hilos muy finitos como más finos que el lace o y entonces pues lo retorcen y crean un hilo finger es tan sencillo como eso y entonces hice esta primera prueba hice mi primer digamos mi primera madejita creo que esto son lo que hice ayer son diez gramos y es bastante irregular y tal pero bueno también es el encanto de la lana de lo hecho a mano y del hilado a mano que es irregular que esto creo que era lana en seda y ahora estoy haciendo estoy hilando la mal abrigo mechita porque hice un pedido mal abrigo para la tienda y dije ah pues mira voy a probar su su fibra que se llama nube nube de mal abrigo y ese es el color cereza el color cereza que bueno viene como una trenza y yo la trenza la he separado como una serpiente gigante la he dividido en dos con que esta es una mitad que esto es lo que me quedará por hilar y el trocito que os he enseñado antes es lo que me queda de la de esto ya hilado todo esto ya es más me sale más regular ya esto es mi primera bobina realmente casi entera me sale más regular aunque hay partes que todavía tienen irregularidades y tal lo estoy haciendo como en una lace light fingering para hacer como una fingering al final porque quiero en una bobina tener una es decir eso es lo que me queda y luego todo hecho va en una segunda bobina y haré un two play con que lo lo hilare todo lo volveré a poner todo junto en una bobina para tener un hilo con dos con dos hilos al entero con dos ingles aunque esto es lo que estoy haciendo ahora y me gusta un montón la verdad que no es tanto lo que quiero hacer luego con la fibra una vez es decir lo que quiero tejer con ella como el proceso de hilar que es súper es meditativo además te permite hacer muchas cosas porque si quieres ahora estoy haciendo worsted pero si quiero hacer woolen te permite trabajar con cosas súper divertidas como un merino teñido a mano o con lanas súper naturales y la verdad que estoy súper contenta es súper me encanta la verdad que estoy súper súper contenta con esto porque me me da otra dimensión de la lana de mi hobby que es tejer y trabajar con la materia y la verdad es que desde el lunes que lo tengo no he parado de hilar que lo podéis ver porque aquí hay un chorro una poca de horas de hilado y además ahora a la vez que se hace bueno que es el Tour de France la vuelta el Tour de France el Tour de Francia que digo en la comunidad digamos Ravel Reed de Spinners de Islanderas se hace el Tour de Flies que Flies es digamos el veillon creo que sería la traducción de la oveja y entonces se hace como al mismo tiempo que es el Tour de Francia se hace el Tour de Flies y entonces hilamos y a ver quien hace más hilos de yo no estoy participando porque no tenía ni la roca a tiempo pero pero me hace gracia porque lo voy llevando así un poco al mismo tiempo y que va a decir y el año que viene participaré y haremos el equipo lana para el Tour de Flies o algo así con que no puedo decir con que hoy no sé bueno esto es todo he comprado he comprado fibra fibra con os voy a enseñar un poco pero va a hacer ruido fibra teñida para como algo así divertido también esto también es merino malva rosa y así lila claro y también he comprado fibra de otra otro tipo de lana porque me apetecía me apetecía probar otras lanas por ejemplo este Jacob que es una lana como gris marrón más rústica y he comprado también Massam que es otro otra oveja entonces son ovejas británicas normalmente y el Massam este es blanco este es como más suave que el Jacob pero y estas están peinadas entonces es lo que se llama un top de lana y todas están hiladas veis que las fibras van todas en el mismo o hiladas peinadas van todas como en el mismo lo que se llama worsted luego cuando lo todo esto lo voy a hacer en worsted creo no voy a quizá esta un woolen para probar como el woolen ya a ver la fibra sobre todo si es cruda o sea no teñida vale muy barata yo creo que he tenido que pagar como tres euros dos euros y medio o algo así va a ver súper barato y luego la podéis teñir si queréis yo esta no la voy a teñir porque no me apetece pero he comprado una que es merino no que es lana y nylon con una base calcetín y esa sí la voy a teñir y la haré y la haré porque tengo una amiga que le gusta mucho teñir lana y eso porque le he dicho mira he comprado fibra blanca si quieres pueden probar y hacer intentos en fibra así antes y ya lo hilo y pueden si me sale bien puedo incluso hacer calcetines con él bueno que con que con que bueno que de cosas esto es todo para para lo que viene siendo la fibra lo que respecta a lo bueno esto voy a seguir hilando y ya os contaré lo que si sale algo yo creo que sobre todo serán regalos para gente que teje lo que es el lilo que yo vaya sacando porque no creo que vaya no sé como digo es más el proceso que el producto final y bueno pues pues esto es todo luego os meteré un pequeño vídeo de yo hilando ahí con mi con mi máquina y así os dais más cuenta quizás para los que no no conozcáis esto de de cerca que podáis entender un poco más de que estoy hablando y bueno con respecto al podcast y a los episodios hoy es 14 de julio no voy a poder hacer un episodio en agosto por el simple hecho de que me voy de vacaciones tres semanas y vuelvo solo el 26 de agosto si me da tiempo haré un episodio justo cuando venga de vacaciones para contaros todo lo que he hecho de vacaciones habrá ya sido más de un mes y medio si me da tiempo ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque a la vuelta no solo es la vuelta y me tengo que volver a meter en todo tal sino que llegan muchos pedidos de lana porque ya es la preparación de la temporada y porque el 7, 8 y 9 de septiembre es el aniversario de la tienda y son tres días en los que vamos a hacer actividades como si fuera un mini festival van a venir tres Indie Dyers a vender a la tienda vamos a tener talleres vamos a tener actividades Need Tonight etc, etc, etc y no sé si me va a dar tiempo a hacer el podcast y organizar todo eso y dejarlo todo preparado y más las lanas que lleguen y los pedidos y estoy yo sola y ya sabéis cómo va y no sé si me va a dar tiempo si no me da tiempo será después del aniversario de la tienda es decir la semana después de si es el 7, 8 y 9 es viene sábado o domingo pues será la semana siguiente intentaré que sea antes pero no voy a poder hacer el episodio en agosto porque me voy de vacaciones durante el mes de agosto tiene casi cinco semanas y yo me voy del 5 al 26 y estoy en chiclana y no voy a tener mi cámara mi ordenador para poder editar el vídeo etc, etc si veo que hay o sea que con el material que tengan mis padres por allí o mi hermana puedo hacer al menos un pequeño podcast que no sea de una hora y media lo haré pero no garantizo absolutamente nada porque no sé con qué voy a disponer para poder hacerlo y otra cosa que os quería decir es que voy a estar entonces en chiclana desde el no desde el 5 porque me voy primero una semana con mi pareja de vacaciones y luego me voy a chiclana creo que es el 14 13-14 de agosto hasta el 26 de agosto si estáis por Sevilla Chiclana Huelva Málaga o donde estéis y queréis que hagamos una quedada sería super guay podríamos hacerla yo que sé si hace bueno y no hace viento de levante podemos hacerlo en la playa o o en hay muchos pinares guay allí en en la zona que podemos reunirnos y hacer como una especie de barbacoa picnic durante todo el día y pasarlo bien y tejer o podemos si hace un viento de levante porque el viento de levante en nuestra zona no permite ir a la playa ni a ningún sitio si lo conocéis y sabéis de lo que hago y si no hace levante pues si hace levante pues podemos siempre podremos hacerlo en casa de mis padres que tienen una piscina y tienen el jardín y todo eso con que con que decidme que es lo que si os apetece y podemos hacer una quedada en chiclán estaría guay y encontrarnos y todo eso con que dejadme dejadme el comentario y decirme si os apetecería y y que día y como nos organizamos si abrimos un grupo de yo que sé de facebook o de instagram o para decir ah por tal fecha no sé qué no sé cuánto yo sí yo no yo de tal manera o de otra si hay varias que vienen de la misma ciudad que vengáis juntas todo ese tipo de cosas he abierto también un hilo en ravenry para que podáis dejar preguntas sobre os preguntas se llama preguntas podcast o podcast no sé qué en ravenry en la netricot no en la net boutique vais y tengo un hilo ahí donde podéis dejar preguntas para el podcast también que muchas veces yo sigo mi rollo pero me doy cuenta que tenéis dudas y son cosas que podría hablar en el podcast que el hilo de dejéis las preguntas si queréis si me veo en capacidad de responder claro que estoy encantada de responderlas aquí en el podcast Alejandra de creo que Kuroki Knitting Kuroki ay que torpeso yo con estas cosas que lo busque me preguntó eso que si hacía envíos a otra parte del mundo y lo he dicho al principio que sí me preguntó también que qué lana me gustaría tejer es Kuroki Knitting ah pues sí lo tenía bien Alejandra que si no me equivoco es de Venezuela y vive en Australia y me preguntó eso que qué lana me gustaría tejer y una lana que me encantaría tejer es la Brooklyn Tweed cualquiera de Brooklyn Tweed yo tengo Loft en mi stash en el color camper que todavía no he tejido porque no encuentro esto es como a las costureras que compran lana de veintitantos euros el metro o treinta euros el metro y no saben que les da miedo meter la tijera y hacerse algo por si se equivocan o no les gusta no haber despidiciado esa esa tela tan bonita tan tal bueno pues yo es lo mismo con esto es como qué hago qué hago de hecho he hecho una lana cardada con dos play y no sé tengo una cantidad jersey y me gustaría hacerme algo pero si tenéis algún patrón algún patrón de todo lo de Brooklyn Tweed me gustan pero es que no sé esto es como todavía no estoy lista para no encontré el patrón ideal para esto y otra pregunta que me hizo es que qué tipo de agujas te gusta más para calcetines pues también lo he respondido normalmente son las Adi o las Adi Lace en dos milímetros y según lo que haga si si hago simplemente el tubo pues me gusta la aguja pequeña si hago dos calcetines al mismo tiempo me gusta la de un metro y la de un metro también la utilizo para hacer el final de la punta el Manchic Loop y el talón en Manchic Loop eso es normalmente mis agujas de predilección también me gusta la jillailla pero es dos veinticinco y ya me he acostumbrado a la dos que por cierto mi tensión para calcetines la medí en la de mi hermana y es de cuarenta puntos por diez centímetros aunque imaginaros lo densos que son y no están apretados el tejido el tejido como veis no es rígido pero a mí me gusta tejer de eso con que cuarenta puntos por por diez centímetros eso no me pasa bueno pues eso decidme preguntas queréis que haga también los posts todo en español y que lo traduzca todo en español y queréis más contenido en español decídmelo por Instagram y preguntas y quedada quedada chiclanera pues a fecha y organización y todo lo que queráis con todo esto y este pedazo de episodio que ha durado yo no sé cuánto y que me va a costar mucho editar os dejo adentro de por desgracia algún tiempo pero mejor porque así tendré más cosas que enseñar y no os hablaré de hilado si no os gusta no os hablaré porque como la roca no me la puedo llevar a chiclana no os voy a hilar pero haré costura me voy a llevar toda la bueno voy a mandar un paquete con mis lanas y mis cenas porque haré costura seguramente con mi madre y nada y os hablaré de todo eso y que tengáis un buen verano que disfrutéis mucho si estáis en el otro hemisferio pues que tengáis un buen invierno y y bueno muchos besos muchos besos y nos seguimos por Instagram adiós